Fidel Icitano, saca ya Domingo Cisma Intenta darse la vuelta Fidel, toca bien ahora para Carles Gilles, está marcado por hasta tres rivales, acaba cayendo Carles Gilles Gol, 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 gol Gol de Aaron Gilles, marca segundo el Elche Ha cogido total y absolutamente sorprendida la defensa del Atleti Aaron Gilles recogiendo ese balón, disparando cruzado, marcando el segundo, menudo jarro de agua fría para el conjunto local Vamos a ver la repetición, bueno pues justito, justito porque parecía que Aaron Gilles venía de posición antirreglamentaria Sin embargo claro, el balón lo acaba tocando en última distancia un futbolista del Atleti Que es Laporte el que despeja, rebota en la pierna de Gurpegui